Prince Royce aquí con nosotros desde la alfombra roja de los premios Billboard de la música latina. Aquí cinco veces finalista, Prince. ¿Qué se siente estar aquí en esta gran noche? Siempre un placer, siempre un honor ser reconocido por su trabajo. Durante toda la locura que hemos pasado, esta canción, Carita Inocente, me da una bendición. Rompimos un Guinness World Record durante la pandemia. Nominado cinco veces, estaré estrenando mi nuevo sencillo lado a lado. I'm just happy to be here. O sea, no big deal. Cuando todos estábamos en casa aprendiendo a hacer pan o haciendo TikTok dances, tú estabas rompiendo récords, Guinness. Yo estaba rompiendo TikTok dances también, pero se me dio, y gracias a Dios a los fans, y a los billboards también, a la radio que ha apoyado mi música. Y este look es fire. Nos estás trayendo aquí el vibe de Purple Rain, baby, cuéntanos. Purple Rain Original Prince Flavor. Con los diamantes negros en la cadena. Black diamonds, you know. Un flowcito diferente. Es que siempre nos vestimos de negro, ¿me entiendes? Ponte uno de amarillo para... Me falta. Me quería poner uno por ahí medio orange-pink y luego decidí... I played it safe, bro. I played it safe. No, no, you know, I used to play it safe too, pero ya me cansé. So, let's see. Uno de los best dress de la noche. No, para nada, para nada. Tú tienes que estar en el best dress list. Prince, cuéntanos, cuando tú estás en estos eventos, sé que no tienes mucha chance de hablar con tus amigos durante toda el año. ¿Cuáles amigos de la industria te emocionan ver aquí esta noche? Me emociona ver a Mark, a Bad Bunny, a Karol G. Son mucha gente que están aquí esta noche. It's going to be a great one. Prince, have a great night, my guy. Gracias. Yo, I like to take you for it. No, no. Looks todo también. You are almost all for it. And now, and I can hear you. We are almost all over you.